Hola, mi nombre es Zacarías Morales, yo los visito del restaurante Llano Cocina Callejera y hoy vamos a preparar una mazorca desgranada. Es una mazorca desgranada algo diferente, es artesanal y es vegetariana. Entonces nuestros ingredientes son... Lo primero que hay que hacer para nuestra... vamos a empezar por el pesto. Lo primero que hay que hacer es algo en cocina que se llama blanquear. Blanquear es dar una precocción para diferentes resultados que queremos. En este caso lo que nosotros queremos hacer con la hierbabuena es fijar el color para que cuando hagamos nuestra preparación, esto se va a licuar todo, nos quede verde, un verde bien marcado para nuestra presentación. Entonces, agua hirviendo, añadimos nuestra hierbabuena. Con la ayuda de esta puncita. La sumergimos no más de 30 segundos. Si ven que el verde se empieza a poner mucho más intenso, eso es lo que queremos. No queremos cocinarla. Listo. Un poquito más. Y estaríamos. Y después le vamos a hacer choque térmico. La vamos a pasar a agua fría. La cual va a parar la cocción y va a fijar el color. Y ahí tenemos nuestra ya la primera parte del pesto. Vamos a dejar esto reservado por aquí. Y vamos a hacer la segunda parte de la receta, que es la cocción un poquito, la más demoradita, que es la quinoa. La quinoa es un cereal de origen de los Andes, andino, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, todos lo tienen. Y se cocina muy fácil. Hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que lo cocina como arroz o simplemente hervida, como lo vamos a hacer hoy. Yo aquí ya, como les decía, la tengo lavada. Aquí tengo 100 gramos. Y por aquí tengo 250 mililitros de agua. La proporción entonces es una dos y media. Añado aquí la quinoa completica. Y añado mi agua. Tapo, pongo fuego máximo, esperando a que hierva. Que hierva es que el agua empiece a burbujear. Cuando pasa eso, bajo un poco la temperatura y vamos a contar 25 minutos desde este momento. Y ahí tendríamos una quinoa perfectamente cocinada. Ahora, el siguiente paso, lo que vamos a seguir haciendo, vamos a empezar a cocinar nuestra mazorca. Vamos a esperar aquí que se levante un poquito la temperatura. Y mientras se levanta un poquito la temperatura, vamos a listar los ingredientes de nuestra mayonesa. Entonces, como les decía, aceite. Tenemos ajo y huevo. Vamos a hacerla de una forma muy sencilla. Que es hacerla con ayuda de este aparatico. Se llama mixer, licuadora de mano. Pimer en otros países. Pimer. Entonces, añadimos aquí los ingredientes. Vamos a añadir nuestro huevo. Vamos a añadir un diente de ajo. No es necesario cortarlo, picarlo, porque la licuadora de mano va a hacer todo el trabajo. Añadimos un poquito de pimienta. Es al gusto, ¿no? Si les gusta más, da un toquecito picante, de aroma. Pueden poner un poco de sal. La sal también es al gusto. Hay gente que come muy bajo en sal, hay gente que come alto en sal. Eso lo verán ustedes cuando lo hagan. Un poquito de mostaza de yón. Si no tienen mostaza de yón, la mostaza que tengan. Esta da como un toquecito picante. Y vamos a añadir un poquitico de agua. Aquí tengo unas hojitas. Acabo de robarle un poquito de esta agua. Esta agua, ¿qué nos ayuda? A que la mayonesa empiece el proceso más fácil, a emulsionar más fácil, a que se airee más fácil. Un poquito de aceite. Y aquí empieza, como diría alguien, empieza la magia. Van a ver cómo empieza a cambiar esto de color y a emulsionar, o sea, a tomar esa textura cremosa. Y le voy poniendo el aceite de a poco. Para un huevo que tengo aquí, aproximadamente serían 150 mililitros de aceite, que si eso lo pasamos a tazas, sería media taza, un poco más de media taza de aceite. Y seguimos trabajando. Bueno, aquí voy a parar un momentico. Como en la cocina el tiempo es siempre estamos contra el tiempo y tenemos que hacer cosas al tiempo, o sea, al mismo tiempo. Voy a ir poniendo mis mazorquitas acá. No pongo nada de materia grasa, porque no es necesario, no se van a pegar. La idea es cocina saludable, baja en grasa. Sí, al final voy a poner un poquito de mantequilla, pero solo para sabor. Y sigo aquí con mi mayonesa. Y sigo aquí con mi mayonesa. Si ven, aquí ya empezó a tomar la textura, a espesar. Entre más aceite le pongamos y batamos, va a espesar mucho más. Y sigo aquí con mi mayonesa. Listo, ya estamos casi listos. Mayonesa de ajo, muy fácil de hacer. Si no tienen este aparato, también se puede hacer en licuadora. Aquí ya estamos listos. En licuadora simplemente es poner todos los ingredientes al mismo tiempo, menos el aceite. Ponen la licuadora en la velocidad más baja y añaden el aceite en chorrito. Y llegan al mismo resultado. Perfecto, vamos ordenando. Y reservo aquí mi preparación. Ya para el emplatado final. Aquí ya hirvió, entonces vamos a bajar un poco la temperatura. No queremos que se nos queme nuestra quinoa. Vamos a probar un poco esta mayonesa, a ver cómo quedó de sal, si tiene el saborcito de ajo que queríamos. Está bien. Perfecto. Ahora, tenemos mayonesa, tenemos andando las mazorcas. Vamos a ver cómo están por aquí. Vamos a subir un poquito la temperatura. Bueno, la otra parte que teníamos era nuestro pesto. Ese lo vamos a hacer en la licuadora. También es una receta muy sencilla. Si no les gusta la hierbabuena, lo pueden cambiar por la hierba que elijan. Puede ser, como ya habíamos dicho ya, originalmente es albahaca, pero puede ser perejil, puede ser cilantro, puede ser toronjil, etc. El resultado siempre es bueno. Aquí vamos a añadir todos los ingredientes. Nuestra hierbabuena la vamos a escurrir muy bien. Muy bien. Y a la licuadora. Este tallito grueso lo vamos a dejar allá. Por aquí, si no le sirve. Aquí. Vamos a limpiar un poquito por acá. Bueno. Entonces tenemos hierbabuena, la base. ¿Qué más les dije que llevaba? Vamos a poner dos dientecitos de ajo. Nos va a intensificar el sabor. Almendras. Si no tienen almendras, pueden usar nueces de pecan, nueces del nogal, nueces de marañón, nueces del Brasil. Cualquier tipo de nueces. Mani no es muy recomendable porque tiene más grasa y también cambia mucho el sabor. Por favor, queso parmesano. Este sí es bueno no cambiarlo por ningún otro queso ya. O si no sería algún queso bien maduro de corteza dura, pero no solo en Colombia, pues el más común es parmesano. Vamos a poner también un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y vamos a poner otro poquito de agua. Me voy a tocar robar la agüita aquí también. Y el ingrediente que nos hace falta, que nos va a dar la textura de la salsa final, es aceite. Lo que les dije, aquí estoy usando aceite de girasol. Pero si prefieren usar aceite de oliva, lo pueden hacer. La receta tradicional es con aceite de oliva. Lo que pasa con el aceite de oliva es que tiene un sabor muy característico. Yo en este caso quería que supiera más que toda hierbabuena. Bueno, vamos a conectarla. Lo que pasa es que nos falta un poquito más de aceite. Aquí, aquí, fue muy bien. Un poquito más. Lo que pasa es que nos vamos a poner. Voy a alisar aquí unas cerquitas, como subí el fuego. Ya empezaron a tomar color. Eso es lo que quería, color doradito. Perfecto. Listo, ahí tenemos el pesto. Solo voy a echar otro poquito de aceite, que lo quiero un poquito más ligero, más licuado, para el emplatado. Lo voy a licuar un poco más. Pero así ya estaría listo. Y listo nuestro pesto. Y listo nuestro pesto. ¿Ven lo que les decía del color? Da un color verde, verde intenso. Vamos a reservarlo aquí. Faltaría que esté lista nuestra quinoa, nuestra mazorca. Y estaríamos casi listo. Perfecto. Voy a probarlo. Voy a dejar esto por aquí. La mayoría de mazorcas desgranadas que nosotros conseguimos en la ciudad, aquí en Bogotá, son mazorcas con maíz precocido, maíz de paquete, las salsas también vienen de paquete. Entonces nosotros en nuestro restaurante en Llano Cocina Callejera, queremos hacer cocina rápida, artesanal, con buenos ingredientes, sin aditivos, sin conservantes y usando poco exceso o muy poca grasa. Aquí vamos a usar un poquito de mantequilla nada más. Vamos a empezar a untar para darle brillito, para que empiece a dar sabor a nuestras mazorcas. Se toca consentirlas porque es la base de nuestro plato. Vamos muy bien. Ahora voy a revisar cómo va la quinoa. Ya secó un poco, vamos a bajarle otro poquito al fuego. Y seguimos en la preparación. Para nuestro emplatado, para nuestra presentación, traje estos dos teteritos y ahí voy a poner nuestras salsas. La parte visual siempre es muy importante, ¿no? La comida entra por los ojos, la primera. Entonces voy a pasar. Entonces voy a pasar. Limpiar un poco. Eso es suficiente. con la mayonesa. También la vamos a dejar en un teterito. La mayonesa también es muy fácil de saborizar, es una salsa muy versátil. En este caso es de ajo clásica, pero en la base de sabor ustedes también pueden cambiarla. Nosotros en llano hacemos una mayonesa de cerveza. Ahí lo que nosotros hacemos es cambiamos la base y el líquido que añadimos en lugar de agua es cerveza y da un sabor amargo y muy bueno para acompañar carnes asadas lentamente como las que tenemos nosotros allá. También con esto es suficiente para el plato que vamos a terminar de limpiar. Nuestras mazorcas ya están casi listas, voy a apagar ya. Voy a empezar por esta más chiquita. Las vamos a desgranar. Aquí sí vamos a usar la ayuda del cuchillo. Es un poquito caliente, pero pues vamos a hacerle. Es muy sencillo. Sacamos todos nuestros granitos y aquí los siguientes las vamos a mezclar con la quinoa. Este plato es muy versátil, ya que sería, si ustedes quieren consumirlo con carne, con alguna proteína animal, con cualquiera funciona. Nosotros en llano lo servimos, si la gente lo desea, con pollo, pollo asado, con mamona, nosotros hacemos mamona en nuestro restaurante, con chicharrón, etcétera, etcétera, hasta con pescado, funcionaría. Entonces, mazorquita tierna, desgranada, asada, natural. La vamos poniendo aquí en el bowl. Vamos por la otra. Eso. Cuando ya está cocinada, parte muy fácil. Y vamos desgranando. Si son un poquito más facilistas, perezosos, diría yo, pueden comprar la desgranada y la trabajan en un sartén, la saltean, fuego fuerte, con un poquito de aceite. El resultado es muy parecido. Si tienen un asador, si tienen una parrilla, para que les dé el saborcito del carbón, ahí sí les recomiendo que lo mejor es asarla, porque ese sabor sí le da un plus, le eleva el sabor del plato. Y listo, tenemos el granado. Y listo, tenemos el granado. Y lo vamos a mezclar con la quinoa, nuestra proteína vegetal. Ya estaba reposando, ya perfectamente abierta. Nos va a aportar proteína al plato y obviamente sabor. Mezclamos. Mezclamos bien. Vamos a añadirle un poquito del pesto. Un poquito de la mayonesa. La mayonesa es una salsa fría. Aquí se la añadimos caliente. ¿Y qué pasa? Como la base de la mayonesa es aceite, aquí lo que nos va a desahumectar, a dar brillo. Entonces no hay ningún problema. Y obviamente todo el saborcito del ajo. Listo. Aquí ya tenemos nuestra base del plato. Y ya estaríamos listos para hacer el montaje final. Entonces vamos a listar todo. Primero el plato. Tengo las dos salsas que previamente he puesto en los teteros. El queso siete cueros, que complementa el plato. Y los chips de yuca que les había hablado al comienzo. Y tengo unas hojitas aquí de hierbabuena para decorar o terminar el plato. Voy a hacer aquí un arito, unos aritos del pesto. Acuérdense que yo ya tenía pesto en la preparación. Voy a poner una cama a la base del queso. Y aquí pongo nuestro protagonista, la mazorca con la quínua. Otro poquito y ya estamos. Ahora vamos a poner unos punticos con nuestra mayonesa. Y lo que nos da el toquecito crocante, nuestros chips. Y aquí tenemos nuestro plato terminado. Una mazorca desgranada vegetariana con aporte de proteína vegetal por medio de la quínua. Dos salsas artesanales, mayonesa de ajo, pesto de cilantro. Y en la base nuestro queso siete cueros. Este es nuestro plato del día de hoy. Me despido de ustedes. Recuerden que mi nombre es Zacarías Morales. Vine en representación de mi restaurante, Llano Cocina Callejera. Nos pueden encontrar en redes sociales como llano-cocina-callejera en Instagram. Mi Instagram es Zacarías M3. Ahí estamos promocionando todo lo de nuestro restaurante. Sale la dirección y también sale todo lo que yo hago en cocina. Nos veremos en una próxima oportunidad. Fue un placer cocinar para ustedes. Gracias.